del Ministerio del Interior por parte de las organizaciones civiles que trabajan en el tema. Nos cuenta Julieta Núñez Tomás. Así es Natalia, porque como lo decíamos, detrás de estos números de denuncias hay casos, hay personas y sobre eso es que trabaja justamente la sociedad civil organizada y es por eso que nos encontramos con Tamara Samudio, coordinadora del Observatorio de Violencia de Género y Acceso a la Justicia del Proyecto Autonomías Colectivas. ¿Cómo estás Tamara? ¿Qué tal? Un gusto, buenas tardes, muchas gracias. Te consulto porque se viene alertando desde hace bastante tiempo y se confirma de alguna manera con estas noticias, con estos números, un incremento de la violencia de género. ¿Qué es lo que se observa? ¿Cuáles pueden ser las causas y cuáles son las consecuencias principalmente para la sociedad toda de estos números? Bien, en realidad es un fenómeno del que tenemos conocimiento principalmente por las denuncias, que es el acceso a las instituciones por parte de algunas personas, por las víctimas, digamos, al momento de la denuncia. Y eso es lo que nos marca en realidad es que es un fenómeno que tiene dimensiones que no conocemos y que son más grandes, porque cuando vemos los registros, en realidad, como decía, son personas que llegan a determinadas instituciones a hacer una denuncia formal, pero sabemos que es un fenómeno que involucra, digamos, a todo otro montón de personas que no llegan a estas instituciones y por lo tanto podemos estar hablando de un fenómeno mucho más amplio, mucho más complejo y sobre el que, como tú decías, no hay, o sea, en el después, digamos, de la denuncia no existe una respuesta efectiva, ¿no? Porque tenemos un aumento en esos registros, pero tampoco tenemos idea de qué es lo que ocurre después. Es decir, si ante esa denuncia se activa, bueno, alguna investigación o también algún otro acceso a servicios que puedan tratar de acompañar y de proteger a las víctimas, donde sabemos que hay mujeres, pero también hay niños, niñas y adolescentes, y donde también cuando a veces se denuncia por parte de la violencia dentro de algún hogar, tenemos infancias y adolescencias que están involucradas, que son víctimas y que todavía tienen menos acceso a realizar esas denuncias. Entonces, preocupan que los registros institucionales vayan en ese sentido, preocupa la falta de estudios de prevalencia de las violencias, que es lo que nos dan una idea de cuánto involucra, digamos, a la sociedad uruguaya o qué tanto está afectada la sociedad uruguaya por las situaciones de violencia basada en género. Y, como decía, preocupa, bueno, la respuesta frente a eso, porque vemos un aumento sostenido, pero no vemos efectivamente qué es lo que ocurre con esas denuncias que llegan. Y un aspecto importante a señalar es, bueno, la falta de alerta, de alarma, de urgencia sobre estas situaciones, porque cuando muchas veces se habla o se discute sobre el tema de la seguridad pública, se hablan de otras situaciones, de otro tipo de infracciones, como pueden ser los hurtos o las rapiñas, pero no se habla de la violencia basada en género, que son, en definitiva, delitos que han crecido sostenidamente y sobre el cual no hay una respuesta desde el Ministerio del Interior, por ejemplo, en abordar específicamente este tipo de casos. Y, por lo tanto, esta preocupación se sostiene, crece y todavía peor, crecen los riesgos de las personas que son víctimas de este tipo de situaciones y no encuentran en el Estado una respuesta. Se ha hablado, no solamente del crecimiento de esta violencia, sino del crecimiento de figuras criminales a las que este país no estaban acostumbrados. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el químero organizado a la violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres? En realidad es algo bastante novedoso sobre lo que no hay demasiados estudios. Se está empezando a indagar cuáles son las implicancias. Tenemos quizás algunas consecuencias que nosotros podemos observar. Por ejemplo, desde el registro que hace Feminicidios Uruguay, que es un espacio activista que registra a través de notas de prensa las muertes de mujeres, se observa un crecimiento de muertes de mujeres en contextos violentos y con mucha violencia y en marco o en contextos de lo que puede llegar a ser crimen organizado o determinados marcos de crimen que se están dando en los territorios. No hay investigaciones al respecto y no tenemos una idea efectiva de que eso esté pasando, pero se observan algunas situaciones que dan cuenta de ese tipo de prevalencia o de la llegada, digamos, de una mayor violencia basada en género o de características específicas que no están siendo estudiadas pero que sí están siendo vivenciadas por muchas mujeres que son víctimas. Para cerrar te pido muy brevemente, ¿cuáles son las recomendaciones que tiene la sociedad civil en tanto política pública para estos temas? Bien, es fundamental en primer lugar considerar que tenemos una ley de violencia basada en género, la 19.580, es una ley que abarca las distintas violencias basadas en género en términos de cómo denunciar, pero sobre todo cómo dar una respuesta interinstitucional e integral a esas situaciones. Esa ley hoy no cuenta recursos, no cuenta recursos desde su propia aprobación y es algo que es fundamental para poder pensar en que las instituciones puedan abordar estas situaciones, no solo desde las denuncias sino de los distintos servicios que se encuentran en territorio que como sabemos son insuficientes, están desbordados y es muy difícil si no hay recursos, si no hay presupuesto, que puedan dar una respuesta efectiva a esas situaciones de riesgo que muchas veces pueden terminar en la muerte de estas mujeres en los feminicidios que son la manifestación más extrema de violencia. Agradecemos a Tamara Zamudio por estos minutos y señalamos que esta es una problemática.